La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. Luego de la detención de ocho policías por su presunta participación en hechos delictivos y la renuncia y despido de otros 12 elementos que no cumplieron con las normas de control y confianza, el municipio de Churincio trabaja ya con el mando unificado, aseguró Juan Luis Contreras Calderón, presidente municipal de Churincio. Ya está instalado el mando unificado, se instaló desde hace ocho días, prácticamente es lo que yo venía a buscar la respuesta porque tuvimos más o menos una semana sin policía municipal y en este sentido prácticamente ya se restablece un poco la normalidad. En entrevista, el alcalde detalló que aunque solo cinco policías, entre ellos el director de seguridad pública, fueron consignados por su posible participación en hechos ilícitos como robo calificado y labor de alconeo para una célula del crimen organizado, a los cuales ya se les dictó auto de formal prisión, los otros tres ya no regresaron a la corporación. Contreras Calderón dijo que el municipio que él gobierna tiene bajos índices delictivos de foro común, pero reconoció que por su ubicación geográfica forma parte del territorio en disputa de grupos delictivos. Prácticamente, somos un municipio con la menor incidencia en cuanto al delito del foro común, o sea, estos hechos que se han dado es porque Churincio está en el Bajío, en una parte donde hay cerros, donde hay de alguna manera la posibilidad de que algunas personas puedan utilizarlo como refugio. El edil de extradición perredista confía en que los operativos coordinados entre las fuerzas estatales y federales recuperan la tranquilidad en esta región del Bajío Michoacano. Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV.